...de Maya, Yael Veloso, a quien encontraron con vida. Tras el intenso rastrillaje en el que participaron diversas fuerzas de seguridad, la nena fue hallada en el oeste del conurbano bonaerense. Fueron claves las cámaras de seguridad que registraron su presencia en esa zona junto a su captor. La niña, que el lunes a la mañana había desaparecido en Villa Sildáñez, fue encontrada con vida. Se encontró al hombre y a la niña, así confirmaba la noticia a un efectivo de la policía bonaerense esta mañana en medio del operativo. Según trascendió, Maya fue encontrada con vida y en buen estado de salud cerca de la estación de tren de Luján. El hallazgo se produjo en las Eras y Gamboas de Luján y la niña estaba junto al hombre que se la llevó, Carlos Savanz. Ya apareció, está bien, está en un hospital, la están revisando y el hombre ya está preso, así confirmó la abuela de Maya. Está riéndose, está bien, todavía no sabemos nada más, dijo la mujer en la puerta de la casa donde fue llegando la familia. La niña fue buscada intensamente desde que su madre denunció ante la policía que un hombre le prometió que juntos irían a cambiar su bicicleta por una más grande. Se la llevó y desde entonces se desconocía su paradero. Ante la desaparición de la pequeña, el Ministerio de Seguridad Nacional activó la alerta Sofía, un sistema de difusión de búsqueda de niños y niñas y adolescentes extraviados, previsto para casos de extremo riesgo y se puso en marcha un intenso operativo de búsqueda por parte de la policía de la ciudad y por parte de la policía bonaerense. La desaparición de Maya se produjo a las 9 y media de la mañana del lunes. A esa hora se fue con Carlos Alberto Sierra Osavans, el sospechoso de haberla secuestrado, cuya captura fue ordenada el miércoles por la jueza en lo criminal y correccional número 57, Fabiana Galletti, que investiga el hecho. Los investigadores lograron identificar al hombre y la niña en imágenes registradas por cámaras de seguridad en la estación Castelar del Tren Sarmiento y en otras zonas del conurbano bonaerense. Las filmaciones de horas después de que se la llevara de la zona de Parque Avellaneda, donde Maya vivía en situación de calle junto a su madre, permitieron reorientar la búsqueda hacia la zona de General Rodríguez y el zoológico de Luján, Alquesavans, había prometido llevar a la niña según su propia madre. Bueno, la noticia todavía sigue en desarrollo, aún no se sabe si pasó alguna cosa más, pero lo importante es que encontraron con vida a Maya Veloso, niña de la cual se estuvo hablando en todas las redes sociales y prácticamente en todo el país, porque había activado una intensa búsqueda con rastrillaje, con helicópteros y se había activado también una situación de congoja de parte de toda la población. Pero bueno, ahora se tiene por fin el alivio de que la encontraron con vida y que aparentemente está gozando de buena salud. ¡Gracias!